La principal causa de sanción entre los conductores de dos ruedas es no llevar casco de protección homologado. Una multa que conlleva el pago de 200 euros y la retirada de tres puntos en el carnet de conducir. Si es el pasajero quien no utiliza el casco, la multa no supone pérdida de puntos. Otra sanción habitual es la de circular con el escape libre, también 200 euros si las fuerzas del orden nos detectan circulando de esta manera. Misma cantidad si transportamos menores de 12 años como pasajeros, a no ser que sean mayores de 7 y sean los padres o tutores los que conduzcan la moto. Circular sin el alumbrado de corto alcance o cruce encendido implica también una sanción económica de 200 euros. Lo mismo ocurre si circulamos con la ITV caducada. El importe de las sanciones se incrementa considerablemente si, por ejemplo, conducimos un ciclomotor o motocicleta con el permiso o licencia de circulación caducada o sin vigencia. Deberemos pagar nada menos que 500 euros. Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no habilita para ello implica además la retirada de cuatro puntos en el carnet. Pilotar un ciclomotor sin seguro o de responsabilidad civil nos podría costar 650 euros de multa, 1.250 en el caso de motocicletas. No llevar encima la documentación de la moto o el carnet de conducir también es una conducta sancionable económicamente con 10 euros. Si los datos personales del titular incluida su dirección postal no están actualizados, la multa se incrementa en 80. Existen una serie de conductas en ciudad que también implican sanciones. Encadenar la moto al mobiliario urbano nos puede costar 30 euros, 100 los caballitos o derrapes y 200 si obstruimos un paso de peatones o si aparcamos en una acera que no mida más de 3 metros y medio de ancho. Muy dolorosa puede ser la multa por lavar la moto en la calle, desde 30 a 3.000 euros en función de si vertimos productos de limpieza o si causamos algún destrozo.